Ahora, yo lo que sí pienso es que aparte de eso hay que forzar al gobierno del presidente Ortega a que anticipe las elecciones. Yo no veo que sea viable que se vaya para su casa inmediatamente, como algunos piensan que es lo que se debería hacer ahí. Tampoco creo que es posible que él termine su mandato porque la violencia va a continuar, las manifestaciones van a continuar, el pueblo nicaragüense se va a seguir lanzando a la calle y en Nicaragua lamentablemente en los últimos años Ortega hizo desaparecer a todo tipo de oposición. Y hoy que son los civiles, empresarios, campesinos, hombres, mujeres, estudiantes, sindicatos, obreros, campesinos, qué sé yo, todo el mundo, esto va a continuar y no puede ser que la represión continúe. Esa es la gran disyuntiva que tienen los ejércitos, ver con quién se van a aliar, si van a defender al pueblo indefenso o si van a acompañar al dictador en la violación de los derechos humanos tanto en Venezuela como en Nicaragua. Gracias. Gracias. Gracias.